Mi nombre es David Alaney González Enriquez. La razón de que estoy aquí es para informarles de que Marcela Mónica Correa de Alaney cometió un crimen contra su abogado. Participó con los familiares, que fueron cinco, más ellas son seis. Entraron en la casa el día 22 de noviembre, en el 2004. A Marcela de los familiares le prometieron enriquecerla. Y ella aceptó, trabajando con José Ignacio, poniéndole presión a mi madre en las fincas. Creando de erupción de operación con Freddy Hernández y otros familiares como Fito Fernández de Castro. Que mi mamá lo dejó entrar a la finca para ayudarlo, porque pensaba que estaba sufriendo económicamente. Resultó que esta persona tenía otras intenciones, trabajando con los familiares para apoderarse de la finca de mi madre. Lo primero que trataron de hacer es encarcelar a mi madre. La convencieron a vender. Hasta José Largo Enrique está envuelto en este rollo. Vendió a mi madre para enriquecerse. Dando informes de todo lo que ella estaba pensando hacer. Es una historia de que fue muy duro de aceptar para mí. De ver que todos estos familiares fueron participantes de este asunto, de la muerte y mamá. Ya me doy cuenta que son unos muertos de hambre. Y van a pagar. Eso se lo aseguro, van a pagar. Los voy a meter a la cárcel a todos. Todo va a venir con su tiempo. No se van a salir con la suya. Y no me voy a dejar intimidar por las familias poderosas de Ciénaga. Que se metan conmigo. Les abierto. Les pasaré todos los informes a la Fiscalía General de los Estados Unidos para que se inicie una investigación contra esas familias en el narcotráfico. Mientras que no se metan conmigo, estamos muy bien. Porque mi solo interés es meter a estas personas que hicieron esto a mi madre. La torturaron. La violaron por la vagina. La levantaron al golpe. Oyeron el cuchillo de cocina. La escarbaron la cara. Esos familiares los quiero en la cárcel. Marcela. Es una de ellas. Marcela admitió en su declaración ante la Fiscalía de que ella patinó. De que ella tenía todo el derecho de cometer hurto. De sacar los documentos. Apoderarse de los dineros. Pero lo que no le dijo a la Fiscalía era la cantidad de dinero que ella se estaba apoderando. Se le apoderó de mucho dinero. De 600 millones. La familia le prometió a ella de la caja de seguridad que se apoderó Eduardo Vendaño. El fiscal Seccional 22. Con el SINGIN y la CTI. Con el director Hernández Bermúdez. Y estaban los miembros de la SINGIN ahí. Ellos se apoderaron. Ellos hicieron un documento. Firmaron el documento de que encontraron en la casa de seguridad y se apoderaron de esa caja. La sacaron de la casa. Se lo llevaron para un lugar. Para asegurar la seguridad de esa caja. Pero. Ellos no podían. Tener esa caja. Porque. Los familiares. El doctor Yanke. El Yanke. El secretario general. Allá se llevó mi tía Margarita y mi tía Adolfo. Con los documentos que se robaron. Sacaron la clave. Para poder abrir la caja fuerte. Para encontrar que había 600 millones ahí. Esos 600 millones se los compartieron. Con mi tía Adolfo. Con mi tío Adolfo. Mi tía. Mi tía Margarita. Mi tía Eva. Mi tía Tere. 150 millones cada uno. A Marcela le prometieron un porcentaje. Y no se lo dieron. Porque sabían de que Marcela había robado mucho dinero. Se había apoderado de mucho dinero. Marcela estaba muy enojada. Y que hizo. Cometió hurto. Cometió dos hurto. Uno. Es. Se robó. La. El documento. El testamento. Donde dice quien es el verdadero heredero de esa fortuna. Dos. Se robó el contrato de venta de Alicia Mercedes. Que los turcos solamente pagaron 143 millones. Que fue depositado en el fondo de pensión. El resto de dinero que. Son como 300 o 400 millones que todavía deben de Alicia Mercedes. Que no han pagado. Pero Marcela se robó el documento. Pensando que ella podía apoderarse de esos 400 millones. O 300 millones. Entre 300 y 400 millones. Ahí está la cifra. Ahí vino detrás mi tío Adolfo. Le ofreció 18 millones. Y la convenció que se la vendiera por ese precio. Marcela se lo vendió por 18 millones. El contrato de venta de Alicia Mercedes. Los turcos no le dieron 5 centavos. Le dieron un millón. Por el contrato de venta. No le dieron la suma que debería haber sido. Porque ellos saben de que ellos no son los herederos. Los herederos somos nosotros. Yo. David. Mi hermano Douglas. Y mi hermana Marta. Marcela está bajo la impresión. De que ella. Piensa. De que ella abusó a su mamá. Para decir de que mi mamá me dio autorización. Su mamá no tiene la autorización. Tiene que ser la autorización por escrita por los 3 herederos. Faltaban 2 herederos más Marcela. Y usted. Marcela. Admitió ante la fiscalía. De que cometió todo ese hurto. Le prometo. Tardo o temprano va a terminar en la cárcel. Y va a pasar toda una vida metida detrás de la reja. Porque voy a estar seguro de eso. José Ignacio. José Ignacio. Haber. Levantado a mi madre al golpe. De una forma tan salvaje. Violada. Violándola. Con la. Con su propio. Con su propio bastón por la vagina. Con la ayuda de. Luis Fernando Sabraín Morán. Te prometo muchachos. De que se aristen. Porque no se van a salir con la suya. Van a pagar. Se va a hacer justicia. Ustedes terminarán en la cárcel. Eso se los prometo. Pase lo que pase. Pase el tiempo que necesita pasarse. Pero tarde o temprano. Van a tener que enfrentarse a esa realidad. Voy a venir por ustedes. Y van a pagar por lo que hicieron mi madre. Y los voy a dejar a toda la familia. Que se apoderaron de su dinero. Los voy a dejar en completamente ruinas. Completamente en ruinas. Por haber tocado el dinero de mi madre. Si ustedes tienen alguna duda. Y no creen. Muy bien. Demándame. Hagan lo que ustedes quieran. Pero eso sí. Cuando yo vengo. De vuelta a Colombia. Vengo a cobrar todo lo que ustedes le hicieron a mi madre. Y lo voy a hacerlo por medio de la justicia. No lo voy a hacerlo como ustedes lo hacen. Que mandan a matar a las personas. La justicia va a responder. La justicia. De que estas familias. Que la familia Silvestre. La familia González, Mendoza, Morán. Invirtieron. Invirtieron. Lo que se robaron de mi madre la fortuna. Invirtieron 100 millones para corromper a los fiscales y a la Fiscalía de Ciénaga. Eso no me va a detener a mí. Todas estas personas van a pagar por el encubrimiento del crimen. Por destrucción de evidencias. Hay que ser claro con esto. Hay que ser claro con esto. Hay que ser claro con esto. No. Gracias.